Con ustedes la hermosa Cecilia Valdés, celosa, celosa, el radio caballero. Y que si soy celosa, ¿eh? No sé por qué has dicho, que has visto en mis ojos, que estaba llorando de celos por ti. Por más que me veas, a veces llorosa, no creas que siento el amor que perdí. La prueba bien clara esta tarde has tenido, pasaste con otra por verme sufrir. Y en vez de enojarme como tú has creído, di vuelta la cara y me puse a reír. Si lloró no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido, no vale la pena derramar más lágrimas con un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías. Antes sí llorabas, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías, que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no, no creas que has sido tan tonta que has vencido mi alma. Nunca te he querido, para qué negarlo, no quiero tu amor. No quiero negarlo que estuve celosa, al ver que con otra te burlaste de mí. Después que fue mío el calor de tu boca y lo que en los labios mil besos te di. Nunca había pensado llorar un cariño, nunca había sabido lo que era sufrir. Porque te has marchado sin darme ni un beso, de pena Dios mío me siento morir. Si lloró no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido, no vale la pena derramar más lágrimas con un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías. Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí recuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no, no creas que has sido tan tonta que has vencido mi alma. Nunca te he querido, para qué negarlo, no quiero tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias!